Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Rosalía y Raúl Vamos a ver qué tal está Y te medio... te arrodillaste, creo Estaba nerviosa, entonces tampoco me acuerdo de todos los detalles Pero te arrodillaste, creo Me arrodillé Y entonces como estaba arrodillado buscando algo en el bolsillo Yo pensaba, ¿por qué él está haciendo eso? Pues no me lo puedo creer, no será que él me va a dar un anillo Hey guys, aquí Raúl, Alejandro Y Rosalía Y estamos aquí haciendo GQ Cup-Up Quiz Primera pregunta, ¿cuál es la canción de karaoke, my go-to karaoke song? K-Booch Wow, I mean, it could be Una que yo siempre es la que siempre quiero cantar Hey, you believe me la girl La tesa La tesa Tiene que ser También, también Tiene que ser La gasolina Baby, claro, la gasolina La gasolina Esas tres Claro Es el top tres El top tres, espera ¿Qué cosas tangibles yo tengo tuyas? ¿Y qué son mis favoritas? Mis camisas Tú me robas las camisas y te las llevas para los viajes. Es verdad. Sí, porque tú te echas mucho perfume. Entonces, es inevitable. Siempre huelen un montón. Los peluches también nos regalamos muchos peluches. También, siempre. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi talento oculto? Es oculto. No se puede decir. Uno que solo lo sabes tú. Es que lo que pasa es que sé muchas cosas que no se me vi no se puedan decir. ¿Entiendes? A ver, pero... ¿Alguno habrá que sí se puede? A ver, ¿alguno que sí se pueda decir? Tienes manos de abuelita cuando cocinas. No te quemas el aceite, no te quemas. Nada. Tú pones la mano en el sartén, le das vueltas, no te pasa nada. Exacto. Es verdad. ¿Dónde y cuándo nos dimos nuestro primer beso? Madrid. 2019. Diciembre. Nochebuena. Antes de Nochebuena, creo. Antes de Nochebuena. 23. Guau. Qué memoria, el número y todo, ¿eh? ¿Qué es lo primero que como cuando despierto? Bueno, si te hablamos de desayuno, una tostada de galletas, no sé qué tipo de galleta es, pero es como de trigo, de maíz. De maíz. Con aguacate. Sí. Y jamón de pavo. Es verdad. Y aceite de oliva. Y sal. Guau, sí, exactamente. ¿Qué instrumento me gustaría aprender a tocar? ¿Qué te falta por tocar a ti? La flauta. ¿La flauta? Yo juraba que tú sabías tocar todos los instrumentos. No. Baby, yo siempre le he dicho que quiero tocar la batería y la toco... ¿Drums? Ok, los drums. Los drums. Percusión. Que quería aprender a tocar batería y aún no sé. Yo también quiero aprender a tocar batería. Sí, proyecto que lo podemos hacer juntos. Vale, venga. ¿Cuáles son las tres cosas que llevo siempre conmigo cuando salgo de casa? Tres cosas que llevas contigo siempre. Sí. Aguacate, mayonesa y un jengibre. No, no, no. ¿Cierto? Aguacate, se puede chequear en bolsa ahora mismo que hay uno. Aguacate y mayonesa sí o sí. Y siempre vas con tu librito de calendario. Un librito de calendario. Mi agenda. Tu agenda. Full. Es verdad. ¿De qué lado de la cama duermo? Por el lado derecho. Entonces, a veces duermo en ese lado pero termino en el otro. Ella se mueve más en la cama. Yo estoy más chill. Yo me quedo dormido ahí. Eso se puede interpretar de otra manera. Ah, bueno. Estamos hablando de dormir, mi gente. ¿De qué signo soy? Libra. Muy bien. ¿Qué llevaba puesto cuando nos conocimos? Diatre. Tenía un traje negro. Sí. ¿Alguna particularidad del traje? Tenía piercings en los pezones y en el ombligo. Pero eso no se veía. Sí, claro que se veía porque eran como de diamantito. Tampoco miraba tanto para ir a conocer tan... Claro. Tan crazy la primera cita. Claro. ¿Y qué bebí? ¿Y qué bebiste tú? Nuestra primera cita yo bebí whisky y tú bebiste agua. Al día siempre tenía que actuar. Yo no la iba a beber. Aparte yo con una copa me pongo fina. Yo con una copa ya estoy. Venga, para el arrastre. 100%. ¿Cuál es mi tipo de leche preferida? Leche con azúcar, pero oat milk. Yes. ¿Cuándo aprendí a conducir motos y quién me enseñó? Creo que fue a los 13 años. No, no, no. ¿O 14? No, no. ¿O fue más chica yo? ¿Qué fue más chica? Más chica. A los 8, 7. 7, 8. Estoy adivinando ahí. Pero si me acuerdo de la foto. A ver, un número. Y tu familia, la familia de Rosy, su papá y su mamá corren motos. ¿Y quién me enseñó? Tu padre. Ya. El querido suegro. Saludo al suegro. Si pudiera vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? Claro, tú vivirías en Japón, tú vivirías en Grecia. ¿En Grecia? No. En Grecia hemos estado en Santorini. En Santorini. Era bonito, es verdad. Pero hay uno, hay uno especialmente donde... No hay. Entre New York y Japón y Barcelona. Venga, aprobado. ¿Quién es mi mayor inspiración musical? Bueno, de flamenco tienes una lista ahí gigante. ¿No es una inspiración musical? ¿Tú siempre hablas de Kei Butch? Sí, me gusta mucho. Hablas mucho de Kei Butch. Aprobado, me gusta mucho Kei Butch. ¿Cuál es mi lugar favorito de Barcelona? Para comer, salir, bailar, con lo que sea. Baby, que tú ya has hangueado conmigo allí, ¿eh? Venga. No me acuerdo el nombre. Y de bailar... Pero uno de ellos. Uno de los que fuimos, que me acuerdo que hemos ido. A hanguear tú y yo. Se me olvidó el nombre. Pero se perrea bueno. El Apolo, baby. El Apolo. La Sala Apolo. La Sala Apolo. ¿De qué era mi degree de la universidad? Ok, era en música. En música. Universidad de Música. Pero mi carrera era una especialidad. En voz, en voz, en voces. En interpretación de cante flamenco. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que hago antes de dormir, ¿cuál es mi skin hair routine? La crema de leche, ¿verdad? El cream cleaner. Lo quitas con la toalla húmeda. Muy bien. Serum. Falta un paso ahí. Agua. La exfoliación, baby. La exfoliación. Mi exfoliación. Después de la exfoliación, serum. Y la crema del ojo, de lo de aquí. Y con eso te cuesta dormir. Es verdad. Por ahí va. 100%. ¿Cuál es mi talla de sujetador? ¿Tu talla de sujetador? Bueno, M. ¿Cómo M? Ah, este... Es que cuando tú compras los sport bras son... Es verdad. Y llevo mucho sport bras. ¿Sujetador? Bueno. ¿B? ¿B? Es verdad. Copa B. Copa B. Copa B. ¿Cuál es la mejor forma de hacerme reír? Ayuda, que siempre, baby, no puedo evitarlo. Como que ya solo de pensarlo me veo de risa. Bueno, tú y yo, de tan solo mirarnos, nos empezamos a reír. Cierto. Cuando te hago mis expresiones, boricuas, te ríes. Es verdad. Una cosa específica, física, que hace que yo me muera de risa. Te la digo, ¿no? Como que yo intento como que hay que tener más fuerza ahí. Como que entonces tú me aplacas. ¿Tú sabes que te hace reír a ti un montón? Eso me meo de risa. Cuando te empujo a la cama, cuando te vas a ir y te empujo a la cama... Sí, también. Y te pongo como que en una prisión. También es verdad, también más grande. Y a ti yo también. A los dos. ¿Dónde nos conocimos? Última, ¿eh? ¿Dónde nos conocimos por primera vez? ¿Y cuál fue mi impresión de ti? La impresión fue que te enamoraste a primera vez. ¿Qué dices? Tuve que trabajar. Mentirosísimo. Nos conocimos en Las Vegas, en los Latin Grammys. Pero igual me fue mi impresión. Bueno, empecé, tú pensabas que yo era un player. Sí. Pero eso es decir que no. Me tocó la loto. Entonces ahora tú vas a hacerme preguntas, ¿no? ¿Cuál regalo? A ver, contestaba bien, Raúl, ¿eh? O sea, se supo... Le fue muy, muy bien, la verdad. El 95% de las cuales se las supo, todas, por no decir todas... Es que todas y en las que no, nada más porque dio varias opciones. Digamos que no dio como que una... Exacto. Bueno, ahora vamos a ver a la Rosalia cómo le va. Lo que me has dado es mi favorito. La moto que te regalé. Esa está ahí de mis fans, pero... A mí. Hay uno que es más especial. Es que yo te hago regalos cada semana. Uno muy, muy especial. Yo siempre te hago cartitas, te hago regalos. Uno muy especial. Uno muy, muy especial. Ay, ¿y cuál? Lo regalaste en Puerto Rico. ¿Te lo regalé en Puerto Rico? Ay, no lo sé. Una cajita. La caja. La caja con todas las fotos de nosotros. Sí, una caja. Me hizo una cajita custom made de un montón de fotos y vibes de nosotros. Y en esa cajita que es grande, ahí pues yo guardo todas las cosas que llamaba. Yo las guardo ahí en nuestro memorio. Nos ponemos ahí. Joder, baby. Qué materialista. Yo pensando en la moto. ¿Cuál es mi ritual o qué hago antes de subir a un escenario? ¿Tú? Sí. Janguear con los panas. Comer Doritos. Echarte unas risas. Pero siempre luego haces un momento en el que rezáis. Sí. Haces un rezo. Eso mismo. Good. Approved. Yo te he escrito muchas canciones. ¿Cuál es la más deep que te he escrito? Museo. Bueno. A ver, no. Le gusta, le gusta la pendeja esta muchacha. Le gusta. No, espera. Le gusta la jodienda. Que lo digo de broma. Le digo de broma. Ok. Baby, aquel nap full. Aquel nap. Evidentemente, aquel nap. ¿Qué quería ser cuando era niño? Futbolista. Muy bien. Muy bien. Catalán. ¿Cuál es mi dulce o azúcar? Pirulín. Favorito. Pirulín. Pirulín. ¿Y postre? Tres leches. Tres leches. No sé si te he dicho, pero ¿en qué parte de mi cuerpo será mi próximo tatuaje? No me lo has dicho. No te lo he dicho. Pero puedo intentar adivinarlo. Adivinarlo. ¿En la pierna o en la espalda? En la espalda. La espalda. El próximo tatuaje, yo creo que es como de moods, como de diferentes moods. Quería hacer algo de a mi mamá, le encanta la pantera, quería ser una bailarina flamenco. Eso es como varias cosas. Me gusta. Si ahora mismo yo te digo, o nos da un ticket para viajar, ¿a dónde yo te diría para ir? ¿Un sitio de vacaciones o un sitio que ya hemos estado? ¿De viajar a alguna parte del mundo? ¿Alguna parte del mundo? Ahora mismo. Tú siempre quieres estar en Puerto Rico, pero también te encanta Japón. ¿A Japón? ¿Y a Japón? ¿A Japón? ¿Y a Japón? ¿Qué yo estudié en la universidad? Ciencias. Y luego de fisioterapeuta. Y después de todo un día me diste un masaje y casi me dejas tiesa. Eso fue lo que tú estudiaste. Y luego... Y terminé. Y bueno, en lo que iba a terminar... En lo que ibas a terminar... Era... ¿Era el que era? Negocios. ¿Negocios? Interacional. ¿Financias? Finanzas. Pero eso ya lo... Pero eso ya lo... A día de hoy tú eres muy businessman. Claro, pero ahí fue donde... Tú eres mucho mejor businessman que... Vamos. O sea, yo por... Mis finanzas soy bastante más terrible. Pero en cambio a ti se te da muy bien. Y yo estudié el finanzas, no terminé porque pues la música... ¿Cuál era mi posición de futbolista en la cancha? ¿Ese lo habéis hecho ya? Yo creía que delantero. ¿Delantero? ¿Por qué lado? Derecha. No. ¿Cuál es mi jugador favorito? Cristiano Ronaldo. Ok, lo voy a decir aquí ya que estamos aquí en GQ. ¿Cómo nos comprometimos y quién propuso a quién? Joder, baby, wow, exclusiva. Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me puedo haber imaginado. Que podría existir. Porque fue en la casa, ahí, en la casa de tu abuela, en una parte de la parte más de arriba del todo del edificio. Y entonces empezaron a haber fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico. A la vez. Canóvanas. Sí. Se veía todo Puerto Rico, desde ahí arriba. Y yo no me lo esperaba y tú me dijiste, ven, te quiero enseñar un sitio, te quiero llevar a un sitio. Te quiero llevar a un sitio, te lo quiero enseñar. Y te seguí yo pensando de lo más inocente, ah, venga, vamos, tal. Y de golpe empezaste a buscar algo y yo pensaba, ¿qué le pasa? Y como que no lo sacabas. Se me quedó en casa. ¿Cómo que estabas así? Se me quedó trancado la... Y yo pensaba, ¿qué estás buscando? Y te medio, te arrodillaste, creo. Sí. Porque estaba nerviosa, entonces tampoco me acuerdo de todos los detalles, pero te arrodillaste, creo. Me arrodillé. Y entonces como estaba arrodillado buscando algo en el bolsillo, yo pensaba, ¿qué tú? ¿Por qué él está haciendo eso? No me lo puedo creer, no será que él me va a dar un anillo. Y entonces tú me diste un anillo. Y entonces yo me puse a llorar y así nos comprometimos. ¿Cómo sabes cuando yo estoy molesto? Se denota leguas. Se denota, vamos que sí se denota. O sea, baby, se te ponen el semblante así. Y también porque dices, cabrón, es que no sé qué. ¿Y qué es de las cosas que más me molestan a mí? En tu trabajo, como yo noto que para ti es importante que sean muy claros contigo. Que las cosas sean muy transparentes. Entonces cuando no son 100% transparentes, creo que eso a ti te molesta. Sí. Ya. Se me molesta. Odio las filas también, odio esperar. No soportas esperar. Una vez hicimos una fila en París por una hora para un restaurante. Lo hice por amor. Una prueba de amor. Eso fue una prueba de amor. ¿Cuál es mi lugar favorito en Puerto Rico? Carolina. Next question. Venga, venga. ¿Qué más? ¿Cuál es mi comida favorita de Puerto Rico? Arroz con jamonilla, chuleta, mayo quechub, tostones, arroz con habichuelas. Ajá. ¿Cuál es mi animal favorito? Los monos. ¿Los monos? No. No, no. Perdona, a ver. Yo te he visto que tú me has mandado vídeos de monitos que te tenía que cute. Sí, sí, pero mi animal favorito que siempre te he dicho que... Ok, espérate. Siempre he cuidado. Un caballo, los caballos. Los caballos. Ok, top 3, top 3, top 3. Caballos. Caballos, monitos, perros. Monitos y perros. Sí. ¿Cómo quiero que sea mi retiro? Sin tener que hacer nada. Sin tener que hacer nada. No, pero ¿cómo va a ser mi retiro? ¿Cómo yo te digo que quiero retirarme? ¿Tu retiro va a ser conmigo? ¿En ciudad o campo? En campo. Ok. En familia grande. Ok. Y que haga buen tiempo. Daim, dijiste casi todo bien. Ok. ¿Cómo casi todo? Casi todo bien. ¿Cómo casi todo? Casi todo bien lo dijiste. Ja. ¿Cuáles son mis artistas favoritos? James Brown, Michael Jackson, Bruno Mars. Venga, te voy a hacer una más. Vale. Que si no, yo soy del horóscopo. ¿Cuál es mi horóscopo? Yo siempre tengo una dislexia del horóscopo. Porque yo me pienso que tú eres capricornio. No, yo me pienso que tú eres sagitario, pero tú eres capricornio. Muy bien, ¿no? Sí, me conoces bastante. Claro. Felicidades, baby, por tus puntitos. Felicidades, baby, por tus puntos. Por una, por una rabo ahí. Solo fue una, pensé que había más diferencia, pero no. Ay, me encantan. Es que el problema fue que arrancó la Rosalía con una bala. Entonces, como que fue como que empezó mal. Sí, sí. Pero ella después, pa, pa, pa. Se recuperó. Exacto. Y de hecho, hasta las respondecitas, tas, tas, tas. Súper rápido. Sí, sí, sí. Se levantó. Ay, me encantan. Me encantan. Está buena la entrevista. O sea, está más de las puntitas que hicieron. Sí, es que está buena. O sea, como la dinámica entre ellos. Pues, la voz de la Rosalía me encanta. Estoy dándome cuenta que me encanta. O sea, me encanta escucharla cantar, pero hablar. Hablar también. Me encanta. Me encanta. Qué buena pareja. Me encanta. Ahí está. Pueden darles un poco de la reacción. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Y no las siguen a nuestras redes sociales. Y ya ven sus otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos. Adiós. Adiós.